¡Suscríbete! 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 hoy en día vean la fecha que luego de pasó tanto tiempo fue que esto se empezó de hacer tendencia y los chicos agarraron esto como un buen meme como un buen baile como un buen ritmo un sazón ¿Tiene algo pegajoso? ¡Claro que sí! tiene esa esencia de un contenido creado con amor con calidad con verdadera esencia y bueno por acá aparte de que comparto con ustedes el video original que fueron los dos primeros videos que acabamos de ver Allí está el video original de esta tendencia Y también les comparto un poquito de los que vienen siendo cada una de las actuaciones Cada una de las versiones que los chicos decidió Disculpen que me siento bastante mal Pero aquí sigo dando la cara por el canal Bueno, que los chicos decidieron actuar, compartir y sobre todo lanzar dentro de Dicto a mi gente Realmente los chicos allá en la plataforma Una de las cosas que más se dice es que no estamos preparados Mejor dicho, no estábamos preparados para toda esta majestuosidad de contenido que vemos diariamente Bueno familia, una de las cosas que más me tiene hoy en día enganchado a la plataforma Es que los chicos, yo se los dije en un video que esto iba a pasar Luego de que Universal Music Group no llegó a ningún acuerdo de parte de Dicto y ellos no acordaron nada Esta empresa sacó todas sus canciones, sacó todas las canciones de todos los artistas que colaboran con ella Y yo les dije que eso no iba a afectar para nada porque los chicos se iban a adaptar a esto Iban a crear sus propios audios, iban a crear sus propias tendencias Ya sea de esta manera que está brutal, ya sea de esta manera de lo más natural posible O ya sea de usando inteligencia artificial Que ese también es otro punto Que la inteligencia artificial hoy en día ya es una herramienta que muchos sabemos usar Y eso va a consumir toda la plataforma Y esto ya se está cumpliendo con esta tendencia de Marta Vengan, vengan saltando, vengan saltando por Marta en su cumple Y se creó un baile ahí muy pegajoso Tiene esa chispa, si me entienden Tiene buen toque, tiene buen sazón Y una de las cosas que los chicos ya empezaron a hacer dentro de la etiqueta de familia Es que ya se han compartido más de 1500 videos en tan solo 2 a casi 3 días Y me pareció que estaba brutal Cada una de estas tendencias que los chicos están haciendo dentro de la etiqueta de mi gente Y aunque ustedes no lo crean ya se han compartido ya por ahí como 1500 videitos Y nos vemos en el próximo video Quiero que me dejen aquí en la caja de comentarios De que red social vienen Vienen de Facebook, de Instagram, de Youtube, de Tik Tok De que plataforma vienen Con gusto los leo Y conversamos un pequeño debate en la caja de comentarios Yo soy Jason Arte, chao chao